¿Qué tal? Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración y hoy les vengo a hablar de algo que yo en mis 32 años de ser abogado pensaba que yo nunca iba a ver. Sabemos que en el año 1997, cuando cambia básicamente el panorama para quien había entrado ilegalmente a los Estados Unidos, empiezan las famosas leyes de las barreras de 3 y 10 años, los castigos, como se conocen en la calle, para la persona que cuando entraba de forma ilegal o se había quedado ilegal después de haber entrado de la forma legal, como tenía que salir en gran mayoría de los casos al exterior a buscar la residencia en una embajada americana, si él o ella había acumulado en algún momento ilegalidad de 6 meses, pero menos de un año que resulta en el castigo de los 3 años, o si estuvo ilegal un año más que resulta en el castigo para volver de 10 años. Cambió totalmente lo que es inmigración en los Estados Unidos porque cuando uno tiene ese periodo de ilegalidad para poder salir y regresar, la persona dependía de un perdón que solo sus padres o cónyuge con residencia de ciudadanía podía pedir. Bien, pasa el año 97, empiezan a aplicar estas leyes de los castigos de 3 y 10 años y empieza el proceso de pedir el perdón para que la persona salga y entra, etc. Pero ¿qué pasa con esas personas? Y esto es donde yo digo que yo no puedo creer de que esta política haya salido hace poco tiempo. El Departamento de Seguridad del Hogar saca esta política y cambia totalmente la ley aplicable con respecto a las barreras. Cuando uno está acá y sale voluntariamente, pero había entrado ilegalmente y tenía más de 6 meses o un año de ilegalidad y trataba de entrar ilegalmente y lo lograba y se encontraba en los Estados Unidos, no se podía hacer nada para esa persona. Y no solamente quien se había ido de acá de forma voluntario, si él o ella regresaba ilegalmente, tenía el castigo permanente en cual no se permitía que él o ella se hiciera residente acá en los Estados Unidos o que saliera en el futuro a las embajadas a buscar la residencia. También, quien había sido ordenado deportado, físicamente deportado en su país, si él o ella regresaba antes de servir su castigo de 3 y 10 años y si volvía y se encontraba en los Estados Unidos, era sujeto a un castigo permanente y no había manera de buscar un perdón para esa persona. No importa que ellos se hayan casado con 25 americanos o americanas, no había forma de lograr un perdón para estas personas. Ahora hay una política nueva del DHS que dice que siempre en cuando el castigo de 3 y 10 años había ya disipado, se habían pasado ya los 3 o 10 años, dependiendo del tiempo que usted estuvo acá ilegal. Y usted había entrado ilegalmente antes de servir esos 3 y 10 años en su país. Esta política nueva del DHS dice que usted es totalmente perdonado por haber entrado acá antes del tiempo que tiene que haber esperado en su país. Esto es tremenda noticia, porque quien no tenía hasta este momento posibilidad de un perdón, ha sido perdonado totalmente sin haberlo pedido por el hecho que aunque usted entró ilegalmente antes del tiempo que tenía que servir, en cuanto ya el tiempo sirviéndolo acá, no en su país, había pasado, ya no existía el castigo en su contra. ¿Qué quiere decir esto? De que esas personas que se encuentran en los Estados Unidos de forma ilegal, que habían salido previamente ilegalmente, o sea, habían vuelto a su país porque habían sido donados, deportados o habían ya acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos en forma de 6 meses o más, pero menos del año o un año más, con castigos de 3 y 10 años. Si volvías acá y se encontraba acá antes del tiempo, eso ya no se aplica a ustedes. En mi opinión, esto quiere decir de que hoy día, si ustedes son recipientes, beneficiarios de una petición laboral o familiar y han pasado los 3 y 10 años desde que fueron ordenados, deportados o que se fueron del país, ya ustedes no van a enfrentar ni siquiera una barrera o castigo permanente, no van a enfrentar ningún castigo. Van a poder salir del país y regresar con su residencia y si tienen el privilegio de poder hacerse la residencia aquí, la van a poder hacer acá también. Esto, en mi opinión, aplica a centenares de miles de personas que han reentrado a los Estados Unidos antes de servir sus 3 y 10 años en el exterior. Si usted piensa que esta política nueva aplica a ustedes, contáctenos, comuníquense con nosotros, que nosotros posiblemente tenemos la solución para usted y esto es tremendas noticias. Me despido por el momento, el número de teléfono mío está en la pantalla, igual que otra forma de comunicarse conmigo, Whatsapp, correo electrónico, yo quiero escuchar su caso. Muchísimas gracias. Gracias.